Quema los lentes y cierra la grieta Lleva comida a la mesa Sabe que el mundo le pesa Va a campo, traviesa Siempre extraña y nunca regresa Saúl a los males y traba las puertas Rompe cabezas Estar solo es una virtud Todos los caminos nos llevan al sol El cielo no cambia, la tierra es azul Seguimos la luz detrás de la luz Quema las cartas y pega la vuelta Sabe que el tiempo lo suelta La espera va en cámara lenta Estaba normal, no le queremos Estrada y puñal Comemos las flores, se calla, verá Y ahora nos quema Nadie nos puede apagar Capaz es verdad Nos gusta mirar a la cara Lo que nos puede mandar Pero solo por hoy nos está haciendo mal Aguara hueso 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 Quema las cadenas Pero las marcas se quedan En el reloj No hay arena No creen en la sad Dicen que vivimos en una espiral Que todo vuelve Que no hay un final Es espiritual Es casualidad Es una final y ni alineada Entre lo que pasa En lo que está por pasar Es el miedo de nunca saber qué esperar Y la angustia de este sentimiento Poco a poco se nos va chaciendo familiar Aguara hueso 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 Estoy en la antesala de algo más Siento que en esta realidad Solendo en antesalas de algo más Seguimos la luz Yendo solo como una barabozura ¡Suscríbete al canal!